Ya, el Corpus Christi. Hasta hace pocos años esta jotica era muy popular. Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Ahora lo han pasado por el siguiente, al siguiente domingo. Los despertadores que seguramente serían los mismos que los rosareros entonaban este canto. Una prueba del amor divino es tu prenda y sin otra igual. Hoy cristianos la Iglesia te ofrece, contemplala siempre con gran caridad, gracia singular. Aprovecha cristiano tal dicha, yendo muy devoto hoy a comulgar. Pídele al Señor nos bendiga y a todos sus hijos, Señor de bondad, un día podamos juntarnos en su santa morada, Señor de piedad. Esto porque mi madre lo cantaba y me lo iba aprendiendo.